Me imagino la bronca por un partido que Manfield lo había podido dar vuelta y finalmente el árbitro lo termina suspendiendo. Fue una lastia porque empezamos en desventaja, logramos llegar al empate, volvimos a estar en desventaja, volvimos a llegar al empate, lo dimos vuelta. Y ahí en un momento se lesionó el arquero, creo que ellos no tenían suplente, pero el técnico de ellos desde un principio que no lo quería jugar. La cancha no estaba como está habitualmente, pero creo que no se tenía que haber suspendido el partido. ¿Le costó al principio a Manfield encontrar el juego? ¿Querés que influyó también el tema ese de la cancha? No, 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 porque ellos pusieron un nombre fijo con Serra y en realidad perdieron una persona. Pero bueno, a medida que iban pasando los minutos creo que le fuimos encontrando la vuelta, el juego que habían propuesto ellos. Y quizás cuando estábamos defendiendo un poco, Cristian, el arquero nuestro, también se quejaba de que el área no estaba bien. Pero había que pasar los minutos y bueno, el gol ya iba a llegar. Bueno, creo que igualmente mirando las perspectivas, más allá de la bronca de hoy, queda la tranquilidad que Banfield, sobre todo en este torneo, viene haciendo muy bien las cosas. Sí, es la propuesta que nos pusimos en mente desde el inicio de la temporada. Estamos primero, hoy también jugaban los segundos, estamos con un partido que falta por jugar, que es contra Modero, que no se jugó nada. Y bueno, lo que resta es 8 minutos y todo el segundo tiempo este de Chacarita. Creo que falta mucho todavía, es un campeonato largo, falta la mitad de año que es lo más difícil, donde vienen las lesiones, gente que cae enferma. Pero bueno, siguiendo este camino creo que vamos bien. El triunfo del otro día por la Mínica frente a Breca creo que también le dio mucha más tranquilidad, sobre todo por el margen que tiene en la punta. Y había que ganar el otro día, como sea, 1 a 0, 2 a 1, 6 a 0, es un equipo que sabe bien a lo que juega. Están acostumbrados de las inferiores que hacen ese planteo de esperar atrás y salir rápido de contra. Pero bueno, logramos ponernos en ventaja, logramos conseguir lo que queríamos y después le dimos el terreno a ellos para nosotros proponer el juego que hacían ellos. Y bueno, logramos la victoria y los 3 puntos quedaron acá en casa. Diego, decías recién que lo más difícil está por venir, que Manfred ya consiguió una buena ventaja. ¿Qué es lo mejor que tiene este equipo? La unión, tanto fuera como dentro de la cancha. Ahora ahí ya está preparado para que se queden a cenar. Así que eso es lo más fuerte que tiene el grupo. Y después individualidades, tanto como Coronel, que es el goleador del campeonato. Diego, Serra, Cristian, el arquero que está en un alto nivel. Juan Mercado, que también pone presencia atrás. Maxi, Santiago, todo, todo. Los 12 chicos, más los dos que siempre quedan afuera, que están en tercera. Creo que es la base del equipo que nos va a llevar a lograr el campeonato que tanto ansiamos. Gracias Diego por todo, mucha suerte. No, gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes.